¡Uy! ¡Oh! Ahí va. ¡Oh! Mirá, 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 mirá. ¡Uy, no! Juventud y divino tesoro. Claro. Tremendo. Eso. Mirá. Claro. Mirá, 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 mirá como zapatea con onza. Sí, sí. No, no. Igual te digo, estos son los pibes que no te dejan bailar, ¿eh? Sí, ¿no? Ah, no, no. No podés bailar con esos pibes. Yo voy a bailar a veces tan estos. Sí, ¿qué pasa? Y no, te golpean. Sí, todo el tiempo. Te golpean porque se creen que... Además tienen fuerza, no sienten nada. Los dueños de la pista. No, no. Ando con miedo cuando hay pibes así bailando. Claro. En general no hay uno solo así, ¿eh? Bailan así de a muchos. Ah, sí, es verdad. Yo me culepeo más. ¿Está bien qué? Lo lógico es que me corra yo porque ellos están más en su onda. Claro, tal cual. No, pero de golpe, viste, te empuja. Yo además siempre me agarro un tostado o algo para comer. ¿En el boliche? Sí, o te lo llevas de tu casa. No, no, en el boliche no tostado, pero sí un caramelo, un refresco. Está bien. Estoy tratando, viste, de... Necesito. No, está bien. Señoras, señores, qué grande bautista, no puede tener más onda. Muy bien, ¿eh? Siga.